¿Cómo se puede encallejonar con el estribillo de que tenemos que dialogar? Bien lo ha dicho el propio Guaidó que con elecciones regionales no se resolvemos esta crisis. Maduro hace promesas que tienen un veneno porque cuando él trata de aparentar ante la comunidad internacional que está dando algunas condiciones para ir a las elecciones, como por ejemplo eliminar los protectores de las gobernaciones de alcaldía, bueno, ¿de qué le sirven ya los protectores si él se está dando un poder comunal, un parlamento comunal, las ciudades comunales, que le va a permitir trasegar todos los recursos que de hecho a mí me arrebataron a la alcaldía metropolitana, mejor dicho, al equipo, a los trabajadores, a la ciudad de Caracas. Por otra parte, Maduro quiere convertir esta propuesta de un acuerdo de salvación nacional en una tabla de salvación para sí mismo, porque él sabe que está en zozobra, que está zozobrando, que está naufragando. A él no le importa que quien termine hundiéndose en ese abismo sea Venezuela y que él se salve junto con su socio. Maduro hace estos arrestos de atentar contra Guaidó, de meter preso a Guevara, a Tarazona, porque también él quiere ocultar el miedo. Maduro está muy asustado y eso tenemos que advertirlo a los venezolanos. Y él sabe que ese sacrificio que él le impuso a militares y a soldados venezolanos que fueron allá a inmolarse para que lo liquidara Gentil Duarte, uno de sus socios de la narco guerrilla colombiana, eso ha generado mucho ruido en los cuarteles. Por más vigilancia y persecución que ejercen los militares cubanos que están infiltrados en las guarniciones venezolanas, hay mucho malestar. Y por eso fíjate que Maduro no fue ni al desfile del 24 de julio, ni fue al desfile del 5 de julio. Y acaba de hacer unos cambios a última hora para tratar de parapetear la situación en una Fuerza Armada donde la mayoría de la tropa no tiene ni botas, ni tiene aprestos, ni tiene vituallas. Ahí los que se están comiendo el bacalao y se están comiendo el lomito, los que van a los bodegones, los que tienen carros de lujo, los que van a los restaurantes de las Mercedes en Caracas, es la élite corrompida que tiene negociados con la gasolina, con la comida, que tiene negociado y son negociados con los dólares preferenciales. O sea, Maduro no puede controlar las bandas y por eso el problema del Coqui, porque él creó ese monstruo como Frankenstein y luego se le escapó y ese monstruo anda suelto. Y estos sucesos ocurren ante la mirada de los observadores de la Unión Europea que acaba de confirmar las sanciones a Maduro, o sea que no va a lograr que le levanten las sanciones. Maduro está asustado porque está viendo cómo está vibrando Cuba y millones de cubanos se están comiendo el miedo para alimentar el valor que les hace falta para defender la libertad que les han conculcado por más de 60 años. Maduro tiene miedo porque sabe que el juicio está marchando en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, él no va a querer dialogar, sino que se hace de esta comparsa integrada por unos depredadores de la unidad que se están vendiendo en el baratillo de las traiciones y que salen de ese nido de la cránea que lamentablemente se formó en el seno de la unidad. Es un efecto moralizador porque en este tipo de luchas de resistencia el espíritu cuenta mucho. El libertador decía que tenía que tener dinero para comprar las armas y por eso Bolívar andaba con Miranda recorriendo el mundo. Otro día es que Bolívar se fue a mirar a Londres el 4 de junio de 1810. En la Wellington se fue con Andrés Bello y con Luis López Méndez a buscar Miranda y a buscar recursos. Pero también el espíritu. Yo decía ayer con una entrevista con este joven Noruey Marín, un excelente entrevistador de Venezuela, que así como los médicos, los cardiólogos, tu tío Ángel Paja Larraga era médico, ¿no? Así como los médicos se ocupan del que es cardiólogo del corazón, los pediatras de los niños, los políticos, tenemos que ocuparnos del estado de ánimo de la gente. Porque si algo ataca, ferozmente, es el ánimo de la gente. Y por eso tú veías en la lucha, en la resistencia a los jóvenes, escenificando la semana del estudiante, la generación del 28, montaron a la reina Beatriz y decían, saca la pata a la ja, saca la pata a la ja, que era una consigna que aterrorizaba a Juan Vicente Gómez porque le dijeron que era un conjuro de brujería. Y veías antes a Bolívar, cruzando el páramo de Pisma, echándole discurso a los soldados y a los voluntarios para que aguantaran, ocupándose del estado de ánimo. Pues bien, es importante este mensaje de la iglesia. Igual, yo analizo aquí la pastoral de Arias Blanco y hago, y en este libro incorporo una entrevista que le hice al monseñor Ovidio Pérez Morales. Porque así como analicé el tema de la generación del 28, la revolución de octubre y la resistencia contra la dictadura de Pérez Jiménez, incorporé aquí visiones distintas. Una opinión de Rafael Arraig Lucas, una opinión de Nauri Suárez, de Tendencia Social Cristiana, una opinión de Américo Martín, de los jóvenes que después terminaron en las bancadas de la extrema izquierda, una opinión de Marco Tulio Urumilchel y la visión de uno de los miembros de la Junta Patriótica sobreviviente como es ese gran venisolano, Enrique de Figueta Granco. Y desde luego, sobre la pastoral que fue clave junto con la huelga de estudiantes de 1921 de noviembre de 1957, esa pastoral de Arias Blanco fue como una espoleta que disparó la conciencia ciudadana y cuando Pérez Jiménez pensaba que tenía todo controlado, le apareció el movimiento cívico-militar, el primero de enero, el dos de enero, hasta que en las andas del pueblo se logró la libertad de Venezuela en el glorioso 23 de enero de 1900.